Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mi Suenio mas velio del mundo Yo espero con pasión Hallar tu corazón es la ilusión de mi vida Tu no tienes corazón Y anhelas la razón de estar tan comprometida Ven, que besos te daré Siempre recordaré con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mi Sueño mas bello del mundo Sueño mas bello del mundo Siempre recordaré con la ilusión de mi vida Gracias por ver el video Yo tengo celos de ti Muy bien Yo tengo celos de ti Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Tres las manos Gracias por ver el video.